Recordar en sanidad es una actividad. Son las 11 y media de la mañana y aquí comienza una de las cabeceras de esta manifestación que terminará en Cibeles. Como veis ya están empezando a desplegar las pancartas que van a llevar durante todo el recorrido para reclamar una sanidad 100% pública. Desde Carabanchel los pacientes también se preparan en apoyo a los sanitarios para acudir a esa manifestación con todo tipo de pancartas. Este centro de salud, que es el centro de salud de referencia de más de 30.000 personas, que tendría que tener 16 médicos de familia, estuvo sin ningún tipo de médico. No queremos que nos atiendan por teléfono, no queremos que nos atiendan por pantallas. Recuperemos lo que teníamos, no pedimos otra cosa. ¡Escucha, Madrid! ¡Ahora! ¡Escucha, Madrid! Son muy precarias, con mucha presión laboral y eso hace que busquemos a veces refugio, incluso la privada, en otras comunidades autónomas. No puede ser, se lo está cargando todo de algo que funciona. Están maltratando a los profesionales y la calidad que ofrecen a los usuarios es pésima. Ya estamos a mitad de recorrido de esta manifestación y poco a poco se están uniendo las diferentes cabeceras. Son pasadas las 12 y aquí en Atocha continuamos acompañando a los pacientes en una manifestación multitudinaria. Yo tardé, me acuerdo, que tuve un problema con el hombro y tardé un año y medio para hacerme una radiografía. Por videoconferencia, un médico sin a mí me da un infarto como me dio y gracias a mi doctora, que me salvó la vida en ese momento, ¿qué va a pasar? Con los pacientes lo que va a pasar es que nos vamos a ir muriendo uno a uno, pero no despacito como nos correspondería, sino rápido. Aquí en Ciudad les termina esta manifestación multitudinaria y lo harán con un manifiesto. ¡Gracias!